Vamos a hablar de un tema interesante del futuro del empleo. Y tal vez, permítanme para empezar, contarles un poco por qué invitamos a Dani, siendo piloto experto de motocicleta, a un evento con esta temática. A ver, hay al menos tres razones para ello. La primera es que no solamente es un piloto experto de motocicleta, el Dani, sino también es empresario, uno le puede llamar también influencer, con lo que es muy activo en redes sociales también. Así que al menos tiene dos empleos, con lo cual tal vez se combina lo que por un lado es la pasión, por el otro lado la generación de ingresos. Y con eso creo que sí representa a muchos bolivianos hoy en día en el mercado laboral. Y la segunda razón es que cuando uno es deportista extremo, como Daniel, tiene habilidades que son claves para una carrera laboral, que son las famosas soft skills, que tienen que ver, por ejemplo, con la paciencia y la resistencia mental, con temas de capacidad de manejar situaciones muy difíciles, frustraciones, la capacidad de saber motivarse, enfocar la meta. Así que con esto también las famosas habilidades blandas, si pensamos bien, no se aprenden en la universidad ni en la escuela. Y eso es muy relevante y son muy relevantes para el empleo. Y tres, Dani, porque tú, tu deporte extremo a la vez representa una característica, o nos fascina, diría yo, por una característica muy humana, que nos caracteriza con lo que somos como personas. Y que es esta, por un lado, la pasión que tenemos los humanos y ninguna máquina la podría tener, y también la perfección de un deportista extremo dentro de la imperfección del cuerpo humano o las limitaciones que nos pone el cuerpo. Y de eso vamos a hablar más adelante. Así que esto como pequeña introducción, por si se han hecho la pregunta. Dani, voy a empezar directamente con la pregunta. Primero, para conocer un poco más tu trabajo, cuéntanos cómo son tus días. Yo me imagino, por un lado, seguramente debes entrenar muchas horas, también eres empresario, manejas redes, como mencionaba. Me imagino yo, un día muy lleno y estructurado. ¿Es así o no? Y dos, ¿eres feliz y satisfecho con lo que haces? Claro que sí. Bueno, muy buenas noches a todos. La verdad que agradecidísimo de poder estar compartiendo con ustedes. Es un orgullo para mí poder compartir lo poco que sé laboralmente y, bueno, lo mucho deportivamente. Pero la verdad que, bueno, tu pregunta, primero que nada, soy muy feliz de lo que hago. Creo que una de mis profesiones es en la moto. Si bien no recibo un sueldo, pero me dedico profesionalmente a lo que son las motos y las carreras. Y, bueno, segundo, ¿cómo es mi día a día? Mi día a día es, sí, como lo decía, súper ocupado. Tengo, me levanto súper temprano en la mañana para que me rinda todo el día. Depende de mi día. Tengo entrenamientos de gimnasio, de moto, de bici. Y, bueno, trato de acomodarme de la mejor manera para no perder tanto tiempo entrenando y poder rendir trabajando, ¿no? Porque tengo también que pagar mi deporte. Entonces, bueno, me levanto temprano, voy al gimnasio. O si toca entrenamientos en la moto, son casi toda la mañana. Y, bueno, por la tarde estoy enfocado 100% al trabajo, almuerzo y directo directamente al trabajo. Y, bueno, llego súper tarde también a mi casa. Salgo a las ocho y media, nueve del trabajo. Y, bueno, si tengo que hacer más cosas, un poquito más tarde. Me imaginaba. ¿Cuáles son mayores lecciones positivas o negativas que aprendiste como piloto de motocicleta y que te sirven en otros ámbitos de tu vida? Bueno, lecciones, eso es una palabra que creo que le he vivido toda mi vida, ¿no? Bueno, yo las lecciones las puedo comparar con accidentes, con problemas que he tenido en mi deporte y cómo me han llevado a mejorar, digamos, ¿no? Y no solamente como deportista, sino también como persona. Todas las lecciones que yo he tenido o los accidentes que yo he tenido, yo les he encontrado un propósito después, obviamente, de mucho tiempo. Porque, claro, cuando a uno le pasa, se pregunta por qué me pasa a mí o por qué tengo que estar viviendo esto, por ejemplo, ¿no? Yo he tenido accidentes bien complicados. El 2008 me rompí las dos piernas y estuve seis meses en silla de ruedas. Y, bueno, pasé momentos bien complicados. Y, claro, en ese momento uno se pregunta por qué tengo que pasar estas cosas, digamos, ¿no? Pero cuando ya uno se da cuenta del por qué, es increíble, ¿no? Y cada una de estas cosas yo las veo como pruebas que te hacen más fuerte como persona y te enseñan muchísimas cosas también que te ayudan a afrontar el día a día, ¿no? Puede ser en una relación, puede ser en tu trabajo, puede ser en tu deporte, puede ser en lo que quieras, ¿no? Puede que ya estés preparado para todo. Voy a llevarme tu lección para mi pequeña herida futbolística aquí. No puedo evitar pedirte que nos relates algún incidente durante alguna de tus carreras donde has puesto alma, vida y corazón para superar algún obstáculo difícil. Y cuando vemos algunas de las fotos ahí en el fondo, por ejemplo, estas, yo me pregunto o me imagino cómo, qué pasará por dentro cuando haces cosas tan extremas como el Dakar, por ejemplo, ¿no llega el momento donde sientes como, hasta aquí llegué, paro, ya no puedo más? Definitivamente. Yo todos los años, todos los años que corrió el Dakar, en medio del Dakar y acabando el Dakar, digo, nunca más en mi vida voy a volver. Pero nunca más, y lo prometo y le digo a mi papá y todo. Y bueno, y este último año lo dije y mi papá me dijo, ya no te creo. Lo has dicho muchas veces, hazme firmar donde quieras, firmame un video, lo que quieras, le he dicho. Pero obviamente pasando un mes ya se me había pasado. Pero bueno, les puedo contar una anécdota un poco complicada que he tenido. El Dakar 2019, corríamos los tres en familia, yo, mi hermano y mi papá. Y mi hermano partía en la segunda etapa dos puestos delante mío. Eso quiere decir que estaba más o menos unos cinco minutos delante mío. Y él tuvo un accidente muy, muy complicado. Donde primero que nada quedó inconsciente. Y tenía una fractura casi expuesta en el brazo y fractura en las vértebras también. Y bueno, a mí me tocó llegar y encontrarlo así a mi hermano, ¿no? Entonces eso ha sido, digamos, algo muy fuerte para mí en mi carrera deportiva. Porque obviamente yo lo encontraba en esa situación. Y yo estaba ya corriendo para una marca, justamente es ese año. Yo estaba corriendo para Honda oficial ese año y obviamente tenía unos objetivos y tenía que demostrar también al equipo muchas cosas, ¿no? Entonces, obviamente cuando yo llegué ahí, lo primero que quería era abandonar, quedarme con él y irme a la casa con él, ¿no? Porque sinceramente no me daba ganas de nada más. Pero obviamente por la situación que estaba y todo, creo que he tomado, digamos, una muy buena decisión. Y ha sido dejarlo en manos de los doctores y continuar mi carrera, ¿no? Y son esas cosas que tú tienes que afrontar súper complicadas y, bueno, o sea, no te queda más, ¿no? Y creo que esas son las cosas que te hacen fuerte. Y bueno, yo siempre me he considerado un deportista muy fuerte mentalmente. Y en esa carrera lo he podido demostrar, ¿no? Porque ese mismo día he podido olvidar lo que había pasado y correr como si nada hubiera pasado, ¿no? Obviamente llegando de la carrera era súper fuerte para mí, pero ha sido un obstáculo, digamos, que lo he podido vencer. Impresionante historia y es confiar en un equipo también, ¿no? Ya vamos a hablar de esto. Hay una cosa que contamos de tu vida que no solo eres deportista, sino también empresario. Y no cualquiera, sino también con éxito. Así que quiero preguntarte, cuando tomaste esa decisión, ¿cómo iniciaste el negocio? ¿Cómo lograste combinarlo, las dos cosas? ¿Y cómo llegaste a tener éxito como empresario también? Bueno, primero que nada, creo que era un poco difícil. O sea, obviamente el sueño de todo deportista es que sea tu profesión, ¿no? Pero sabiendo el deporte que yo tenía acá en Bolivia, no existe, digamos, el profesionalismo, ¿no? Entonces, obviamente yo lo tenía súper claro. Seguía y sigue siendo mi sueño. Pero creo que tenía que también tomar esa decisión de que la moto no iba a ser para siempre, ¿no? Y entonces, bueno, nos vino una oportunidad con mi hermano de poder abrir una tienda deportiva, obviamente. Y mis papás tienen otra tienda deportiva, entonces más o menos es como la competencia. Pero nos vino una oportunidad de una marca y nosotros éramos súper jóvenes, la verdad. Si no me equivoco, 19 años, creo que un añito saliendo del colegio. En ese momento estábamos estudiando. Nos lanzamos a la piscina. Decidimos hacerlo y, bueno, yo creo que el deporte te da, creo que, muchas habilidades como empresario que puedes tomarlas. Y, bueno, creo que lo principal que yo puedo resaltar es la pasión que tenemos. La pasión con la que hacemos el deporte creo que es la misma con la que hacemos el trabajo. Y eso es sumamente importante porque cuando haces las cosas con pasión, estoy seguro que van a salir bien. Lindas palabras. Podríamos parar aquí, pero tengo más preguntas. Un tema que mencioné es el trabajo en equipo, que creo que es una de las habilidades que destacamos en los deportistas. Te vemos ahí con uno de los equipos. De hecho, tú tienes dos. El primero es la familia, y lo mencionaste. Y el segundo es tu equipo justamente de carrera, de riego en este momento. ¿Cuán importantes son estos equipos para ti? ¿Y estarías donde estás sin ellos? Muy buena pregunta. Bueno, primero que nada, claro, es un deporte que uno está corriendo, ¿no? Entonces parece un poco solitario, pero realmente no lo es así, ¿no? Es un deporte que llevas muchas personas por detrás, que están trabajando para que las cosas salgan bien. Y como tú lo decías, creo que la parte más importante es la familia. El apoyo que tengo de la familia es increíble y obviamente no hubiera llegado a lo que él llegaría sin ellos, ¿no? Y sin el equipo también, ¿no? Porque el equipo está trabajando para buscar tu objetivo también, ¿no? Entonces creo que es una unión perfecta la que se tiene que dar para poder tener el éxito, digamos, ¿no? En las competencias. Yo soy sumamente agradecido con todo el equipo que tengo, especialmente con mi familia. Yo me acuerdo de muy pequeño, en las carreras, los entrenamientos y todo, todos dicen tu papá era el que te llevaba y todo, pero no. Mi mamá era la que me llevaba y la que más me impulsaba para que acelere. No le gustaba que pierda, entonces creo que el apoyo de toda la familia ha sido increíble. Y creo que algo que me ha ayudado muchísimo en mi vida ha sido poder tenerlo a mi hermano. Tenemos solamente un año de diferencia y él es mi peor rival. Entonces, es súper amigo mío, pero es mi eterno rival. Entonces, eso ha sido que nosotros podamos llegar al nivel que hemos podido llegar porque yo quería ganarlo a él y él quería ganarme a mí, ¿no? Entonces, eso ha sido lo que nos ha ido impulsando muchísimo para poder seguir creciendo, ¿no? Yo me acuerdo de una carrera, la primera carrera que le he ganado a mi hermano, nosotros también corríamos bicicross. La primera carrera que le he ganado ha sido en bicicross y me ha dado flato una semana. Entonces, he dicho, no quiero volverlo a ganar nunca más. Otros contratan, los tipos que van justo media bicicleta delante tuya y tú lo tienes en la familia. Tampoco está mal, pero demuestra qué buen equipo tiene que ser para que funcione en el deporte, en la empresa y tantos años, ¿no? Lindo. Bueno, ahora te hago una pregunta sobre otro tema que nos invoca todos juntos esta noche. Es el tema de la inteligencia artificial y de la automatización. Que, hablando del empleo del futuro, va a tomar, va a agarrar vuelo en el mercado laboral en general, en el mundo, ya lo estamos viendo. ¿Cómo crees tú que pueden afectar los trabajos en la industria del deporte y del entretenimiento? Estos aspectos. Bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial, creo que es algo increíble, ¿no? Que creo que aún no lo podemos creer. Pero, bueno, ya se ha estado viendo muchísimo, ¿no? Creo que el deporte de estos últimos años ha evolucionado de una manera increíble. Poder llegar a ser un piloto o un deportista elite en cualquier disciplina, tal vez en algún momento era mucho más complicado, ¿no? Creo que hoy en día tenemos muchísimas más herramientas para poder llegar a eso. Y creo que eso va a ayudar muchísimo, ¿no? Puedo dar un ejemplo súper claro que es la Fórmula 1 o el MotoGP. Y cosas que, o sea, ya existen simuladores que conocen tu tipo de manejo y se van adecuando las cosas para que tú puedas entrenar, ¿no? Entonces ya no es necesario ir a una pista para poder entrenar. Entonces creo que también eso ha ocasionado que evolucione muchísimo esto y obviamente que sea más competitivo en todos los aspectos, ¿no? Y bueno, creo que también va a afectar un poco a todo lo que, no sé, entrenadores personales, o sea, se me ocurren muchas cosas porque el otro día me va a salir una publicidad de chat GPT que ponías todos tus datos y te salía una rutina de gimnasio, te salía una dieta para seguir. Entonces creo que es algo que va a ayudar muchísimo, pero también va a perjudicar. Eso, tú estás evitando un tema importante ahí. Si mañana llega la industria de la robótica y te presentara el perfecto piloto robot de motocicleta que maneja con perfección la máquina, que no siente frío, ni se cansa, ni siente calor, ¿tú crees que estos robots van a reemplazar a ustedes los pilotos humanos? ¿Y por qué o por qué no? Imposible. Yo creo que no. Que no sientan, seguro. Que no sufran, seguro también, ¿no? Pero no, creo que no. En un deporte como el Dakar, por ejemplo, que tienes muchas cosas, digamos, por trabajar o por hacer, navegación, toma de decisiones, pero demasiadas. Yo creo que sinceramente que, no sé si mis clientes llegarán a algo cercano, pero no creo, sinceramente. Tal vez va también por el lado que no lo vamos a querer, ¿no? Porque tal vez se podría, pero perdería todo el chiste de la adrenalina humana de por medio. Dani, podría quedarme horas contigo acá, pero tenemos que dar espacio también a los colegas. Así que te agradezco muchísimo por tu apertura, por animarte a venir. Ha sido súper interesante tu historia y te agradezco un montón. Muchas gracias y nos vemos más tarde para los que quieran hablar con Dani también. Gracias, de verdad.